Hola, soy ObiJuan y en este tutorial vamos a empezar a construir una prusa iteración 2. Mirad, esta es la prusa que tengo yo, SR3, que justo ahora mismo está imprimiendo una pieza. Pues en esta primera parte del tutorial os voy a enseñar cómo vamos a preparar nuestras poleas con rodamiento. Tenéis que tener 6 piezas como estas de aquí. Es probable que algunos de vosotros no las tengáis porque en la prusa iteración 1 estas piezas no se utilizaban. Son nuevas de la prusa iteración 2. Luego os explicaré por qué es mejor utilizar estas piezas que no las anteriores. Bien, pues el procedimiento es muy fácil. Cogemos los rodamientos, los 608, y los metemos en la parte de las 6 piezas. Hay 3 que tienen un tamaño y 3 que son más grandes. Pues los introducimos aquí y luego los tapamos. Con lo cual se nos va a quedar una cosa así, tapada. Fijaos que esto en realidad se queda como muy suelto. Claro, esto no está pegado ni nada, esto queda bastante suelto. No es necesario pegarlo, pero para hacer que queden un poco más sólidas, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar con acetona. Y es que la acetona tiene la propiedad de que disuelve el ABS, lo funde. Entonces podemos hacer que queden muy sólidas. Pues bien, cogemos un poquito de acetona. Os vuelvo a insistir que esto es opcional, esto no hace falta que lo hagáis. Pero muchas veces ocurre que no sólo para pegar, sino que estas piezas que son como muy débiles, puede ocurrir que se separen o que no estén bien impresas. Bueno, no pasa nada. Le echamos con un cuenta gotas o con un pincelillo, le echamos por aquí la acetona, sin ningún tipo de miedo, y luego la cerramos. La cerramos así. Y ya está. Y ahora le voy a echar un poquito más aquí para que las juntas y todo se quede... se funda el ABS y se quede todo como una única polea súper sólida. Bien, ahora mientras se seca, os voy a comentar cómo se hacía esto en la prusa anterior. En la prusa anterior, en el modelo 1, lo que se tenían eran arandelas gordas de este tipo. Y luego, iban metidas aquí en la varilla roscada. Y esto iba así. Bueno, en realidad iba luego metido con unas arandelas de métrica 8, así pequeñitas. Esto iba así. Aquí las arandelas gordas para hacer de guía. Y en los extremos, las tuercas. Este era el modelo anterior de la prusa 1. ¿Qué ocurre? Este modelo funciona y si no tenéis estas piezas, lo podéis hacer con las arandelas. Pero el problema que tiene... A ver si consigo meter esta tuerca. Venga, hombre. Ahí está. Fijaos, ¿veis? Esto va así. Entonces, estas tuercas lo que hacen es de guía. Y va a haber una correa que va a ir por aquí. Y se va a mover así. ¿Qué ocurre? Que estas dos tuercas grandes, perdón, estas arandelas grandes, están fijas. Y la correa se va a mover por aquí. Y entonces lo que ocurre es que si la correa se mueve, puede ser que toque contra las paredes y que produzca rozamiento. Y esta fue una de las mejoras que se introdujo en la prusa iteración 2. Que dijeron, bueno, en vez de utilizar esto que aparte estas arandelas gordas no son fáciles de encontrar en ferreterías normales, pues dijeron, oye, pues mira, pues lo que hacemos es que le ponemos estas guías y lo que va a ocurrir es que ahora ya los extremos que hacen de guías también giran. Y entonces al introducirse a la correa, pues ya gira todo. Y no hay rozamiento. Entonces yo os recomiendo que los que no tengáis estas piezas, pues os las imprimáis y las hagáis, porque mejora bastante. Bien, pues ya tenemos aquí nuestras tres poleas terminadas. Así es como tienen que quedar. ¿Veis? Al final comprobar que las tres están así muy sólidas. Y este es el fin de esta primera parte del tutorial de la prusa.